ya bueno ya esto ya lo vas a poner por la mala wey vas a subir wey dile a tu compa al que sea que te saque no 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 es que no es para eso wey no 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 es para eso wey tranquilo carna te estoy diciendo bien no ya carna ya chido ya mas cuanto quieres o que para que lo que no 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 queremos nada nada wey ya pey te estoy diciendo bien si que pues ya mira no 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 venimos de cali chupé ya se envaron chupé no ya chido no es una revisión chupé esto es una revisión ya chido ya chido eh ya es una revisión chido eh eh Eh, ya, una revisión chido, carnalé. Eh, chingarás que ahí va. Eh, ya estuvo por aquí. Tranquil, eh. ¿Qué más quiere, oficial? ¿Qué más quiere? La pinche mano, wey. La mano. La mano, cabrón. Eh, les estoy haciendo bien, jefe. Eh, la mano, wey. Eh, ya, jefe. Eh, les estoy haciendo bien, jefe, ya, jefe. Eh, haga el paro, jefe. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Eh, que peguen el paro, jefe. Le estamos diciendo bien, venimos de alcalde. Jefe. ¿Qué más quiere? Eh, eh. Eh, jefe. Eh, que agárrenlo bien también, jefe. Eh, no seas baño, eh. No, no, no. No me obligas a hacer un lado más fuerte, wey. Eh, jefe, ya estuvo, jefe. No seas así, jefe. No, no, ya hablas de allá, wey. Eh, no, jefe, ya estuvo, déjalo, jefe. Eh, agárrense, ya estuvo. Eh, jefe. Eh, jefe. Eh, no, jefe, no, que nada, eh. Alcalde, jefe. Escupe. 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 Venimos del jale, iré, iré, jepa. Haga el paro, jepa. Señor, hágame el paro, jepa. Venimos del jale y nos agarran a la brava, jepa. Venimos del jale, jepa. Háblele a alguien, jepa. Venimos del jale, jepa. ¿A quién le hablo? ¿A quién le hablo? ¿A quién le hablo? Eh, no son muñados, jepa. No, no son muñados. Venimos del jale, jepa. Venimos del jale, jepa. Dime, jepa. ¿Ya? No está haciendo nada. No, no está haciendo nada. No, no está haciendo nada. ¿Qué? Señor, nos abastamos muy bien, señor. ¿Qué? Señor, nos abastamos muy bien, señor. ¿Qué? Vamos.